Bienvenidos y bienvenidas al Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia. Es para nosotros un placer llevarles hasta sus casas el debate de los candidatos a la rectoría de esta casa de estudios. Este es un trabajo del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia para el tribunal electoral de esta misma casa, con la colaboración del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13. Permítanme presentarles a cada uno de los candidatos el día de hoy. Marlene Víquez Salazar, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia, doctora en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en educación rural centroamericana de la Universidad Nacional y también es miembro externo e interno del Consejo Universitario de la Universidad en diferentes años. Además, es profesora, tutora de la Universidad Estatal a Distancia desde 1979 hasta el 2010. Les presento a la siguiente candidata a la rectoría, doña Rosa Bindas Chávez, catedrática de la Universidad de San José, máster en administración de negocios con énfasis en comercio internacional de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. También es licenciada en recursos humanos de la Universidad de San José. Es egresada de Economía de la Universidad de Costa Rica, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos desde el 2008 acá en la Universidad Estatal a Distancia. También profesora, tutora de la UNED del 2006 al 2014. Permítanme presentarle al último candidato que aspira a la rectoría de esta universidad. El señor Luis Guillermo Carpio Malavase, es máster en administración de negocios con énfasis en gerencia estratégica de la Universidad Estatal a Distancia. Es licenciado en administración de empresas de la Universidad Internacional de las Américas. Además, tiene un bachillerato en administración de empresas con énfasis en recursos humanos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC. Es rector actual de la Universidad Estatal a Distancia y fue vicerector ejecutivo del 2004 al 2009. Voy a permitirme explicar rápidamente la metodología. En la metodología vamos a tener nada más y nada menos que cinco bloques. En estos cinco bloques lo que vamos a hacer es tener cuatro que son ejes temáticos, donde cada uno de los candidatos se preguntará entre ellos. En esos cuatro bloques vamos a tener un bloque que vamos a tener la participación de cada una de las preguntas del público y que ya están listas en una pequeña cajita donde vamos a escoger las al azar. Finalmente tendremos el último bloque que va a ser un bloque cruzado en que va a tener un debate entre ellos y yo voy a tratar de moderar esa parte nada más. Así que sin más, les dejo un mensaje de parte del Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia con doña Evelyn Sillis. Buenos días, personas candidatas. Señor Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas, quien moderará esta actividad, Comunidad Universitaria. Esta actividad es organizada por el Tribunal Electoral Universitario y el Programa de Producción Audiovisual. Agradecemos la colaboración de Canal 13, la transmisión en vivo del debate, pues gracias a este espacio televisivo, la población privada de libertad y los funcionarios y estudiantes de las zonas más alejadas tienen acceso a la programación y tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas de las personas candidatas en cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación en la UNED. Muchas gracias. Arrancamos con el debate de los candidatos a la rectoría de la Universidad Estatal a Distancia. Como les comenté, en estos cinco bloques vamos a tener el primer bloque que es de eje temático en temas de centros universitarios y vida estudiantil. Para eso, le vamos a dar la palabra a Marlen Víquez, que le va a preguntar a doña Rosa Vindas. Adelante. Muy buenos días, señora Víquez. A este respecto, había tenido mis dudas y como siempre lo he dicho, antes de tomar una decisión se debe estudiar, investigar, determinar necesidades y jerarquizar. De casualidad, el día de ayer es que tuve la oportunidad de compartir con el personal de la DAES que hablamos de este tema, de una vicerrectoría de vida estudiantil. Me explicaban ellos cuáles son las inequidades de las que son objeto al no contar en este momento la universidad estatal a distancia con una vicerrectoría de vida estudiantil. Es por ello, y ante argumentos como lo son, la necesidad de tener una representación equitativa como vicerrectoría en las diferentes instancias de representación, como es el Consejo Universitario, como es la Asamblea Representativa, etcétera, por el proyecto que como entidad, en procura de la defensa de los estudiantes, en procura de buscar nuevas formas de alcanzar ingresos para generar más becas, he considerado que efectivamente, de ser yo rectora, lucharía con el equipo de la vicerrectoría, perdón, con el equipo en este momento del DAES, por lograr una vicerrectoría de vida estudiantil adecuadamente estructurada, de acuerdo a los estudios actuales, y que logre posesionar la defensa de los estudiantes como actualmente ellos lo requieren. Porque en las giras, los estudiantes son las personas que más han estado afectadas en este proceso universitario, donde no tenemos definido ni cumplimos a veces con la norma. Muchas gracias. Ahora, doña Marlene Víquez le pregunta a don Luis Guillermo Carpio. Adelante. Don Guillermo, ¿cuáles son las cuatro partes, los aspectos principales que tienen la actual política de delegación y desconcentración de los estudiantes académicos que también se han servido y deniesto así? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, el acuerdo que existe en ese sentido para la desconcentración de centros, efectivamente, existen varias fases, las fases administrativas, las fases académicas. También de eso está la vinculación, lógicamente, y un proceso que involucra a estudiantes, centros y comunidad. La desconcentración de centros universitarios, tal y como está planteada, esta administración la ha tomado con muchísima seriedad, y de hecho ustedes pueden darse cuenta cómo gran parte de ella ya está ejecutada. Sin embargo, hemos encontrado una inequidad entre los centros universitarios, donde muchos de ellos no tienen o no tenían las condiciones básicas para poder desarrollar sus competencias como centro universitario. Por ejemplo, un centro universitario, a mi criterio, tiene que tener condiciones adecuadas para los funcionarios. De lo contrario, muy difícilmente podríamos pensar en exigirles más, en pensar que hagan más, si no tienen las condiciones. Un centro universitario tiene que tener las condiciones adecuadas para impartir la docencia. De lo contrario, no podríamos pensar en todo el proceso que se le estaría dando de autonomía académica a los centros universitarios. Y un centro universitario tiene también que encontrar la vinculación entre el triángulo mágico que vengo hablando yo hace días, estudiantes, comunidad y gente de centros universitarios. Para que se dé la desconcentración, tal y como está planteada, tiene que existir esas condiciones. Ahora, en este momento, los centros han mejorado sustancialmente. Y estamos seguros que como está la meta para el 2015, prácticamente, si no todo, una gran parte ya podría estar implementado porque los centros universitarios han cambiado radicalmente para bien de los funcionarios y para bien de los estudiantes. Siguiente. La pregunta, le pregunta a doña Rosa Vindas a don Guillermo Carpio. Adelante, doña Rosa. Don Guillermo, ¿apoyaría usted que el voto y participación representante estudiantil en el CEU sea el resultado de una decisión colegiada de la FEUNED? Ello para romper con la presunta concentración del poder de la presidencia, cuyas decisiones se han visto en muchos casos como una alianza con la administración. El objetivo es cumplir con el artículo 3 de su estatuto y decidir decisiones colegiadas de este órgano. Doña Rosa, lo que es movimiento estudiantil, la forma de cómo se organizan, de cómo interpretan sus deberes, sus derechos, sus potestades, les corresponde a los estudiantes. O sea, no es la administración la que tiene que venir a definir exactamente cómo es que tiene que comportarse un movimiento estudiantil. En Costa Rica existen historias muy fuertes, donde inclusive, tal vez no en este país, pero en otros países, para que un movimiento estudiantil tenga la credibilidad, tenga el criterio y tenga la objetividad para poder hacer su papel en la sociedad, tienen que ser independientes. Yo ni siquiera me atrevería a venir a tratar de influir en una decisión de ellos. La autonomía del movimiento estudiantil ha costado muchísimo por muchos años. En otros países hay gente que ha muerto por eso. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos ni siquiera pensar como administración y mucho menos como rector, influir en decisiones futuras. Todo lo contrario, esperamos de un movimiento estudiantil beligerante. Un movimiento estudiantil que le exija a la universidad vincularse con los temas nacionales. Un movimiento estudiantil que sea autónomo en su definición, que sea autónomo en sus propuestas, que pelee por sus derechos, eso sí, después de haber cumplido con sus deberes. Un movimiento estudiantil que sea claro en la forma en cómo van a trabajar. Tienen que tener mucho mejor comunicación al interno. Tienen que conocer la universidad en la cual están estudiando. Hay que entender que esta es una universidad a distancia y a veces resulta frustrante también ver que lo que están pidiendo más bien es una universidad presencial. Un movimiento estudiantil debe ser por sí solo movimiento estudiantil puro, autónomo y beligerante. Para cerrar, doña Rosa Bindas le pregunta a Marlene Víquez. Adelante. Ok. Doña Marlene, en la gira de los estudiantes, la mayor queja es la falta de conocimiento o promoción del sistema de la educación a distancia, la falta de colaboración y orientación a los estudiantes que de acuerdo al Estatuto de la Federación, artículo 3 le corresponde a esta federación. Usted, que ha sido una de las personas que ha promovido este órgano, ¿cómo mejoraría usted o propondría mejorar la normativa de la Federación de Estudiantes para que sin quitar la autonomía cumpla con su papel? Bueno, efectivamente, para mí la participación estudiantil juega un papel importante en esta universidad. Inclusive con los fines de la UNED, se consideraba que una fortaleza era el que iba a tener una federación de estudiantes. sin embargo, el congreso universitario de una manera muy asertiva en el año 1986-87 impulsa por medio de esta servidora la conformación de la federación. Me parece que lo que es importante es tener claro que independientemente de que esta universidad sea distancia, debe contar con la participación estudiantil. y esa preocupación que usted tiene hoy, como pregunta doña Rosán, de que los servicios académicos o que no se están brindando en las giras que nos hemos rescatado, de alguna manera pareciera que demanda del papel de la Federación de Estudiantes, un papel más refrigerante sobre la calidad de los servicios que se llevan a cabo. Yo debo decir, en este caso, que el consejo universitario también impulsó en la participación de la Federación de Estudiantes en la toma de decisiones, han tenido espacios en las comunidades académicas y es ahí donde realmente se puede notar si ellos están cumpliendo la capacidad validada con la misión que les corresponde. Lo preocupante sería que ellos no lo hagan. Yo sí creo en la autonomía estudiantil, pero creo que la autonomía estudiantil nos muestra por encima de la autonomía universitaria. Y en eso creo que es importante tenerlo claro, que hay una organización autónoma de intercubierta, pero que debe además respetar los procesos que tiene la universidad y que el papel fundamental de esta federación, independientemente, de que es la libertad, es el mismo. Estamos desde el Paraninfo de la Universidad Estatal a distancia en un trabajo del programa de producción de materiales audiovisuales de UNED y es gracias también al Tribunal Electoral que hacemos posible este debate entre los candidatos con la colaboración del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Vamos a hacer un corte y muy pronto vamos a regresar con la segunda parte de este debate donde todavía faltan las preguntas de don Luis Guillermo Carpio a cada uno de los participantes. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos desde el Paraninfo de la Universidad Estatal a distancia en el debate de los candidatos a la rectoría. Esto es un programa que lo produce el Departamento de Producción Audiovisual de la UNED. Les ofrecemos disculpas porque en el anterior bloque la pregunta que le realizó doña Rosa, doña Marlene, no se pudo escuchar. Así que voy a volver a formular la pregunta para que doña Marlene tenga la posibilidad de responderla. Doña Marlene, ¿qué propone usted para mejorar la normativa de la Federación de Estudiantes en cuanto al sistema de elección de sus representantes y al sistema de control de sus acciones y cumplimiento y de sus funciones? Estamos en el bloque de Centros Universitarios y Vida Estudiantil. Adelante, doña Marlene. Bueno, es importante tener presente que la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a distancia es una instancia independiente con autonomía, pero esa autonomía está sujeta a la autonomía universitaria. En esto quiero decir que cualquier acción que se deba hacer para que las acciones concretas de la Federación sean adecuadas en relación con la normativa institucional, pues es un tipo de conversación y de diálogo que se debe establecer siempre respetando ambas instancias para que los controles que se deben llevar a cabo sean dados de la mejor manera. Voy a tratar de explicarme. Los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNED tienen como parte de su gestión, reciben una cuota de actividades curriculares, extracurriculares o la cuota de actividades que la universidad le cobra a todos los estudiantes de la universidad para apoyar la gestión. Son recursos públicos y esos recursos públicos deben cumplir con el bloque de legalidad de la universidad. Por eso digo que la autonomía estudiantil está sujeta a la autonomía institucional. Por otro lado, si bien es cierto la federación tiene un estatuto propio, ese estatuto que tiene la federación no puede estar por encima de lo que establece el estatuto orgánico de la universidad y así está claramente definido en la normativa. Entonces, los tipos de controles que deben haber son los controles propios que tiene la universidad para el manejo de los recursos que son públicos. Y eso es lo que recibe la federación. Recursos públicos que tienen que estar sujetos a todos los controles que tiene la universidad porque debe dar cuentas a la sociedad costarricense de cómo es que se utilizan. Siempre en beneficio de todas y todos los estudiantes. Muchas gracias, doña Marlene. Ahora, don Luis Guillermo Carpio le pregunta a doña Marlene Víquez. Adelante, don Guillermo. Gracias. Recientemente hemos sentido una fusión entre ustedes dos como candidatas, donde lógicamente hay un interés común de cambio. Entonces, yo particularmente me voy a dedicar a escuchar cuáles son sus propuestas de cambio. Doña Marlene, ¿cuáles cambios impulsaría para los procesos académicos, docencia, investigación y extensión en los centros universitarios y cuáles son los más importantes cambios que usted considera para el área de vida estudiantil? Bueno, primero que nada yo quiero aclarar que no existe una alianza por la forma en que usted lo dice, don Luis. Me parece que eso lleva una intencionalidad que no la comparto. El hecho es que estamos en un proceso totalmente autónomo e independiente y quizá porque usted es el candidato oficial, de alguna manera nosotros tenemos que hacer observaciones en relación con la mala gestión que usted ya ha llevado a cabo. Pero bueno, con relación a la pregunta, sí debo decirle lo siguiente. Es que, ¿qué propondría para mejorar los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil? Pues es muy claro, don Guillermo, la vicerrectoría académica tiene funciones muy claras, pero sobre todo lo que se debe hacer es brindar la autonomía y gestión de las escuelas en coordinación con los centros universitarios. La universidad se desdobla en los centros universitarios y las tres actividades sustantivas de la universidad, que son la docencia, la extensión y la investigación, debe darse desde los centros universitarios, siempre respondiendo a las demandas y a las necesidades que requieren los estudiantes y las comunidades. Así que, cuando usted me hace esta pregunta, basta remitirlo a usted a la política, precisamente el 2010, del 2010, 2021, que es la que yo le hice a usted la pregunta en la primera oportunidad. Usted refirió a aspectos que no comparto, porque esas no son las cuatro fases que define la política. La desconcentración es muy clara, y es una desconcentración que es independiente por centro universitario, no es en masa, es de acuerdo a condiciones internas y externas de cada centro universitario. Y en ese sentido, las unidades académicas y las unidades administrativas y de vida estudiantil deben trabajar de una manera coordinada y vinculada para que realmente los estudiantes estén recibiendo los servicios en la forma que lo meten. Así que, debo decirle que en este sentido, más bien es aunar esfuerzos para poder vincular una unidad académica. Siempre para beneficio del debate académico, vamos a tratar de conservar siempre una reflexión desde la academia, que nos enorgullece desde la Universidad Estatal a distancia. Ahora la palabra se la voy a dar al señor Luis Guillermo Carpio, que le va a preguntar a doña Rosa Vindas. Adelante, don Luis Guillermo. Doña Rosa, ¿cuáles son los más importantes cambios que usted impulsaría en el área de vida estudiantil? Y quiero que me diga, ¿cuál es la diferencia entre un centro universitario de la UNED y una sede de una universidad presencial en las regiones? Bueno, primero que todo, muchas gracias. No puedo omitir referirme al comentario de don Luis. No hay componente alguna. Simple y sencillamente, cuando hay situaciones que se consideran que no están bien, se lucha por un cambio y todos los caminos llevan a Roma. Obviamente, cuando hay dos candidatas que buscan un cambio y hay un candidato oficialista, que en algunas veces se ha prevalecido de su puesto, obviamente se tiene que sentir, si no se es líder, alguna amenaza y este tipo de reacciones. Pero vamos a lo importante que son las ideas. El primer cambio en materia de vida estudiantil, como ya lo he prometido a la DAES y a su equipo, es impulsar la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para tener una equidad. Mi programa de gobierno se basa en equidad y transparencia. Y si una Vicerrectoría estudiantil es requerida para poder consolidar todas las funciones en materia de orientación, becas y demás aspectos que requiere esta entidad tan importante, ese será mi primer cambio. En segunda instancia, la diferencia de un centro universitario a distancia, se modera de acuerdo a lo que entendemos como un modelo de educación a distancia. El problema es que primero deberíamos de conocer el modelo para amarlo, respetarlo y poder posesionarnos de él. De esa forma, nuestro modelo de centro universitario es una entidad que concentra y que sirve de mediación pedagógica para la educación a distancia. Una sede universitaria común y corriente es una estructura donde se ejerce la docencia a nivel presencial, que es muy diferente a lo que nuestro modelo de educación a distancia pretende. Estamos desde el Paraninfo de la Universidad Estatal de Distancia en el debate de los candidatos a la rectoría de esta casa de estudios. Vamos a un corte y pronto, pronto vamos a regresar con el siguiente eje temático, docencia, extensión y producción de materiales. Bienvenidos, estamos desde la Universidad Estatal de Distancia en el debate de los candidatos a la rectoría de la universidad. Así que, antes de pasar al siguiente bloque de ejes temáticos, tenemos una pregunta del público. Actualmente muchos estamos concluyendo carreras en la universidad, sobre todo en educación, pero la sacamos con el plan viejo, donde se utilizaron libros de hace muchos años y se siguen utilizando. La pregunta, ¿de qué forma darían seguimiento a los estudiantes que se gradúan o se han graduado cada año con un plan viejo, teniendo en cuenta que la UNED no solo gradúa en esta área metropolitana, para que el estudiante siga creciendo profesionalmente de mano con la UNED? Tiene la palabra doña Marlene Víquez, adelante. Bueno, es lamentable que todavía hoy se tengan materiales que ya perdieron vigencia. Y extraña que después de que el Consejo Universitario del año 2000 declaró de interés institucional los procesos de autorización comidas a la acreditación, pues una situación de estas ocurra. ¿Qué harían en este caso? Obviamente que lo que cualquier persona esperaría es solicitarle a las unidades académicas, reforzar todo el esfuerzo que tienen para que realmente los estudiantes puedan recibir materiales que sean pertinentes y actualizados. En el caso de la educación, sé que no todas las carreras están acreditadas, pero sé que han realizado un gran esfuerzo para que puedan entrar pronto a acreditarse algunos programas que han quedado pendientes. Sí me parece que es importante que aquí se colabore en conjunto con la Dirección de Producción de Materiales para que también seamos más efectivos y los estudiantes cuenten con estos materiales. Eso, la pregunta es pertinente y además, sobre todo, deja en evidencia lo que también algunos estudiantes, al menos en Monteverde, y lo indicaron. O sea, les están llegando materiales que perdieron vigencia y no es posible que la universidad hoy, después de tantos años, a pesar de los procesos de autoavaluación y acreditación, mantenga esos tipos de materiales. Me parece que lo que hay que hacer es, como indiqué, establecer prioridades y indicarle a las unidades académicas que deben renovar esos materiales y darles un plazo predentorio para que eso se haga. Muchas gracias, doña Marlene. La misma pregunta para doña Rosa. Adelante. Bueno, si nosotros revisamos la moción 11 del segundo congreso en materia de educación a distancia, se establece que en este modelo de enseñanza se debe dar una atención individualizada y un seguimiento que nos permita evaluar y mejorar, retroalimentar nuestro proceso. Nuestros egresados deberían ser fuente de información para evaluar y mejorar nuestros procesos. Por ende, en mi administración, una de las acciones que generaría es efectivamente cumplir esta parte de la moción y buscar un grupo que profesionalmente le demos seguimiento a los egresados para ver las ventajas y las competencias que han desarrollado en nuestra universidad y buscar aquellas mejoras que tengamos que hacer en competencias que no hemos desarrollado. Obviamente, se hace necesario que nosotros lleguemos a revisar muy bien nuestros materiales, no sólo en la parte de educación, sino en todos los campos que esté incurriendo la universidad. Porque el material didáctico, tal como lo dice el artículo 36 y 37 de nuestro Estatuto Orgánico, son la base fundamental de aquella mediación en educación a distancia. No puede ser que permitamos cursos donde el material didáctico, nuestra literatura, esté desactualizada. Y si esto existe, será una de las prioridades que en mi administración le daremos en conjunto con la gente que tenga las competencias para esto, para resolverlo. Gracias, doña Rosa. Adelante, don Guillermo. Gracias. Bueno, la escuela de educación ha venido en un proceso de mejora continua muy fuerte. Siento que de existir una situación como esta, debe ser la menos. Lógicamente, no importa que sea una o que sean muchas, tenemos que ponerle atención a este tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que entender que hay procesos, hay un proceso de transformación que se viene dando principalmente en los últimos años y un proceso de mejora continua que está afectando prácticamente toda la institución. Así, nosotros tenemos que tener claro que en las carreras de educación, nuestros graduados, nuestras graduadas, tienen que salir con perfiles competitivos. Lógicamente, tienen que salir a un mercado donde el 70% de los graduados vienen de universidades privadas. Y nuestros procesos y todas las actividades académicas tienen que ser de primera línea para poder comprenderlo. Ahora bien, tenemos que aceptar que los graduados de la UNED tienen una valoración muy positiva en el mercado. Que independientemente, si estuviera sucediendo una situación de estas, que no necesariamente se puede generalizar, seguimos siendo muy competitivos comparado con otras carreras y con otras universidades principalmente. Yo soy del criterio que las oportunidades que tenemos en educación para el país son muchísimas. Que tenemos que seguir pensando en especialidades principalmente. Y que el que tiene aquí que poner mayor esfuerzo es casualmente el gobierno con más plazas para la educación. Pero también tenemos que tener cuidado en el sentido de que nuestros graduados tengan ojalá un seguimiento para que una vez que salgan al mercado puedan estar recibiendo de parte de la UNED actualizaciones pertinentes, que es lo que vendría a corresponder en este caso. Muchas gracias, don Luis. Inmediatamente vamos a pasar al siguiente bloque de ejes temáticos, que en este caso sería docencia, extensión y producción. Le recordamos que estamos desde el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia, en una producción del Departamento de Producción de Material Audiovisual de UNED. Y que esto es en colaboración, por supuesto, del Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia. Un agradecimiento muy especial al Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, Canal 13, que hace posible este debate de los candidatos a la rectoría. Inician en este debate y en este bloque, doña Rosa Viendas le va a preguntar a Marlene Víquez. Su tema, docencia, extensión y producción de materiales. Adelante. Buenas. Bueno, Marlene, recientemente acabo de decir que el artículo 36 y 37 del Estatuto Orgánico establece los elementos que deben fundamentar el régimen de la enseñanza de la UNED. Conocerá usted la norma. ¿Considera que en estos últimos cinco años la academia ha cumplido con estos elementos? ¿Está usted de acuerdo de que en este tema estamos mejor que hace cinco años? Bueno, gracias por la pregunta, doña Rosa. Se nota que usted aprendió de la última intervención que tuvimos en Monteverde. Efectivamente, el artículo 36 y 37 del Estatuto Orgánico establece cuál es nuestro modelo de enseñanza y en qué se fundamenta. Y se indica con claridad que son los materiales didácticos, audiovisuales y impresos. Y además se indica en el artículo 37 que deben existir indicadores de calidad. Además, que si se requiere por parte de las asignaturas o cursos, el estudiante puede obtener la tutoría presencial u otro tipo de tutoría. En el caso concreto, al día de hoy, después de ir en estas giras que ha organizado el Tribunal Electoral de la UNED y observar la queja constante de los estudiantes que lo pueden constatar en los programas de Onda UNED, me he dado cuenta y he constatado así, de frente, cara a cara, que los estudiantes de la Universidad Estatal a distancia no están recibiendo los servicios académicos que indica el artículo 36 y 37 del Estatuto Orgánico. Eso es lamentable y eso da pena, pero eso está ocurriendo. Y si no pueden, perdón, y si tienen la oportunidad de escuchar estos programas, pueden constatar que es, más bien, es la queja permanente de los estudiantes, en la cual indica que realmente a ellos no les están brindando los materiales que ellos desearían que les estén llegando, en la forma y en el modelo educativo que supuestamente tiene la UNED, a distancia y con fundamento en los materiales, que pueden ser impresos, que pueden ser digitales, pero que inclusive tienen dificultades para poder conectarse a Internet. En eso quiero decir, doña Rosa, que lamentablemente no se está cumpliendo, como usted muy bien a veces lo dice, la norma. Adelante. Doña Rosa, le pregunto a don Guillermo. Don Luis Guillermo, ¿podría usted explicarnos el modelo de educación a distancia que usted ha impulsado? Especificando al menos cuatro componentes del mismo, ¿tiene usted seguridad que este se aplica en todas las escuelas y todas las cátedras de la UNED en la actualidad? Gracias, doña Rosa. Lo que estamos planteando, lo que nosotros estamos llamando una actualización del modelo de educación a distancia, es buscar lo que ya han hecho otros países, en educación a distancia principalmente, para solucionar los problemas que recurrentemente están sucediendo. Es claro que nuestro modelo, en ese sentido, podría estar agotado, porque ya con la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, con la cantidad de demanda que tenemos a nivel nacional, principalmente en las regiones, tenemos que estar pensando de cómo hacemos para que la equidad sea un elemento real, dentro de la docencia principalmente. Lógicamente, con el modelo que estamos proponiendo, existen varios elementos que son fundamentales. El primero que dije, bueno, la equidad, la flexibilidad, tenemos que procurar que el estudiante sea dueño de su tiempo y de su espacio. Nosotros no podemos seguir imponiéndole a nuestro estudiante, que tiene que asistir a tutorías a una hora determinada, que tiene que asistir a una videoconferencia a una hora determinada, cuando existen alternativas que podríamos estar aplicando para flexibilizar nuestro modelo. Lógicamente, el papel de la UNED a nivel de país es fundamental. Y nosotros tenemos que unir esfuerzos para que la educación a distancia que estemos aplicando, vengan a fundamentalmente satisfacer la demanda del estudiante, con carreras pertinentes, llevándole las tutorías de la manera que corresponda, no tienen que ser presenciales. Existen muchísimas alternativas en este momento, en las cuales podemos aplicarnos y darle a nuestro estudiante lo que realmente está necesitando para poder estudiar en educación a distancia. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Luis Guillermo le pregunta a Rosa Viendas, adelante. Doña Rosa, ¿cuáles son los principales retos para la docencia respecto a la producción de materiales y cuáles son los cambios más importantes que se deben hacer al modelo pedagógico de la UNED? Muy buena pregunta, don Luis. Es decirle que siendo la producción de materiales en general el medio pedagógico para llegar a nuestro estudiante, es el elemento que tiene que tener nuestra principal atención. Tenemos que definir prioridades. En la actualidad hay escuelas que consideran que son los libros del extranjero, son estas publicaciones de entidades prestigiosas las que debemos de impulsar. Pero más que eso, debemos ver el modelo, cómo vamos a mediar pedagógicamente la producción de materiales. Si vamos a utilizar Onda UNED, si vamos a utilizar audiovisuales, para que cumpliendo con el artículo 3 de la federación, que está incluido ahí, y el artículo 37, le demos al estudiante una atención personalizada. Si el estudiante ha desarrollado las habilidades para estudiar a distancia, démosle a ese estudiante toda la tecnología y toda la mediación a través de tecnología. Pero si el estudiante en un determinado curso requiere una ayuda epistemológica presencial, lo haremos presencialmente. Entonces, desde esa perspectiva, más que nada, tenemos que estudiar la necesidad del estudiante para darle una atención individualizada. El tutor debe ser capacitado y solo si conoce el modelo, como alguien me decida, podrá amarlo, se podrá casar con él y podrá ser un mediador adecuado para cumplir con los objetivos de la UNED. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer el modelo, amar el modelo y hacer que el estudiante sea el beneficiado. Gracias, doña Rosa. Luz Guillermo le pregunta a doña Marlene, que se adelanta. Sí, gracias. Doña Marlene, ¿cuáles serían los cambios más importantes que se deben realizar en la docencia, extensión, producción de materiales e investigación? Aclaro que considero la investigación como parte de ese apartado. ¿Y cómo lograría la integración de las cuatro actividades sustantivas? Bueno, uno de los aspectos fundamentales que hay que destacar y que es necesario modificar en la cultura institucional es que se debe trabajar más de manera vinculada, articulada y en la cual se sienta que todos somos parte de un proceso cuya meta fundamental es propiciar para los estudiantes. Aclaro que este micrófono funciona bastante mal, pero bueno. Y yo creo que eso tiene una intencionalidad. En todo caso, debo decir, es que no se escucha. Yo misma me doy cuenta que no se escucha. Y es lamentable que tenga que ser uso de esto, pero así es. En todo caso, debo decir que sí es importante, si se considera que las tres actividades sustantivas de la universidad, docencia, extensión e investigación, se logran articular y logran llevarse a cabo de manera coordinada, siempre pensando que la producción de los materiales didácticos es parte de la docencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, en todo caso, me siento un poco contrariada porque me parece que aquí no hay una equidad en cuanto al manejo de los micrófonos. Pero en todo caso, es importante que tengamos claro de que la columna vertebral dentro de ese o el eje transversal en esos procesos es la producción de los materiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo una de las cosas que considero que tengo que hacer es, si llegara a ser rectora, que es mi gran expectativa, es que los compañeros y compañeras de la producción de materiales realicen pasantías a los centros para que conozcan realmente cuál es la cruda realidad que viven nuestros estudiantes. Y se den cuenta de que muchos de los materiales tienen que estar mediados pedagógicamente, pero para ellos, no para los colegas. Estamos desde el Plan Info de la Universidad Estatal a distancia. Es importante de parte de la producción aclarar que de ninguna manera el no funcionamiento de un micrófono lleva a intencionalidad. Estamos en una universidad donde la academia es lo más importante y en este caso en particular, nosotros tenemos tiempos establecidos y hay momentos en que se ha tenido que silenciar el micrófono porque se cumplieron los dos minutos. Esa es una aclaración a manera de audiencia. En todo caso, vamos a seguir tratando de solucionar algún problema en el audio que tengamos para que la producción siga saliendo maravillosa. Pero para nosotros es fundamental y especialmente para el Departamento de Producción Audiovisual que se ha hecho cargo de este trabajo aclarar las palabras de doña Marlene. Pero en todo caso, estamos en el eje temático de docencia, extensión y producción de materiales. Y ahora le toca hacer la consulta a doña Marlene. Doña Marlene le pregunta a doña Guillermo. Adelante, doña Marlene, por favor. Don Guillermo, en la moción 10 del tercer congreso universitario, se apruebe con el interés de garantizar la consolidación de la extensión como una actividad sustantiva de la UNED, se establecen diferentes opciones para su financiamiento. Usted en el año 2010 le solicita al consejo universitario que le trasladen esa moción para el proyecto universitario que está llevando a cabo. Quisiera saber qué ha hecho al respecto. Bueno, doña Marlene, las actividades de extensión pueden tener varias alternativas de financiamiento. Lógicamente, no necesariamente una moción viene a resolverlo. Me preocupa más, cuando hablamos de extensión, la intencionalidad que se ha dado en algunos momentos donde se ha pensado que la extensión se tiene que tener un factor de utilidades en todo lo que está haciendo. En ese sentido, es cuando a mí me preocupa que no se está valorando la extensión como tal, siendo esa la extensión el alma de una universidad pública, y no se estaría valorando también que la acción social no tiene costos. Así, una moción como la que se aprueba en el Congreso, lógicamente, lo que nos viene a nosotros a presentarnos son alternativas más bien de oportunidades. Oportunidades que están en este momento los compañeros de extensión desarrollando. Y ese tipo de oportunidades son el crecimiento que hemos tenido, principalmente con actividades que son nuevas, novedosas, donde estamos inclusive aplicando en comunidades, como no lo hacíamos anteriormente. Y hemos logrado que la universidad haga presencia en las regiones de una manera muy particular. Ya no aquella manera atada, rigurosa que había en el pasado, sino todo lo contrario. Ahora la extensión es flexible, la extensión está llegando con novedades, la extensión está teniendo oportunidades de acción social muy importantes. Y creo que ese es el baluarte de la novedad. Nosotros no podemos apegarnos en todo a un libreto. En ese sentido, cuando existen alternativas que se pueden ir dando conforme se va desarrollando una universidad como la UNED, tenemos que irlas aprovechando. Y casualmente, eso es lo que se ha venido haciendo en extensión, aprovechar las oportunidades del momento. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Le pregunto otra vez, doña Marlene, a doña Rosa. Adelante, doña Marlene, por favor. Doña Rosa, ¿cuál es el principal problema que usted considera afecta la gestión de la vicerrectoría académica, como en todo, en relación con la calidad de los servicios académicos que se ofrecen a los estudiantes? Bueno, para mí, lo que más afecta a la vicerrectoría, y siendo parte de esta vicerrectoría, porque soy tutora por años y he hablado con mis colegas, es el no tener un modelo de educación a distancia establecido y conocido. Se dice que estamos cambiando el modelo, se dice que desde el 2000 se está generando un modelo, pero, perdóneme, pero no me lo han presentado a la fecha. Por eso, considero que este sería el aspecto más importante. Aparte de eso, el desconocimiento que se tiene muchas veces de la norma y el alejarnos de lo que la ley 6044 estableció como la razón de ser de la UNED, el que las autoridades y los funcionarios no conozcan cuál es la finalidad de la UNED y cuáles son las funciones de la enseñanza de la educación superior de la UNED, donde por muchos congresos se ha definido tratando de apegarnos a la norma, de que haya una atención a los adultos, de que haya, por ejemplo, un estudio donde se respete el estilo de aprender de cada estudiante, o sea, donde particularicemos la educación a nuestros estudiantes, eso ha dado pie a que los estudiantes se sientan solos, que no sientan acompañamiento, que consideren que el tutor no tiene una pertenencia y no le dé el acompañamiento necesario. En el momento que podamos definir un modelo de educación a distancia, que sepamos cuáles son los instrumentos de mediación pedagógica y todos hablemos un mismo idioma, en ese momento la academia podrá salir adelante con una estandarización en todos los programas. Estamos desde el Paralimpo de Daniel Oduber, de la Universidad Estatal a Distancia, en una producción del programa del Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, en colaboración, por supuesto, con el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Este programa es gracias también a una iniciativa traída por el Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con una pregunta potentísima en el marco de una de las subsedes, de la señorita Jennifer Monge Morales. Regresamos pronto. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos desde el Paralimpo de Daniel Oduber Quiroz, de la Universidad Estatal a Distancia, en el debate de los candidatos a rectoría. Nos acompañan don Luis Guillermo Carpio, doña Marlene y doña Rosa. Pasamos al siguiente bloque, donde la consulta la hace el público. Y en este caso, doña Jennifer Monge, estudiante de la subsede de Buenos Aires, hace la siguiente consulta. ¿Cuáles serían las directrices que implementaría como futuro rector o rectora para el mejoramiento de las subsedes en las zonas rurales? La respuesta la tiene doña Rosa. Adelante, doña Rosa. Bueno, un saludo. Un saludo para todos los compañeros de la... Procedo de nuevo. Un saludo para todos los compañeros de centros universitarios. Jennifer, muy buena pregunta. A partir de noviembre, cuando asuma la rectoría, mi posición va a ser, como le he explicado a muchos centros regionales, buscar la vinculación de la comunidad, los estudiantes y las empresas públicas y privadas de la zona. ¿Por qué? Porque si logramos esta vinculación tan importante, lograríamos que la empresa privada y el gobierno, en cada sede, una vez que determinemos las prioridades para la sede, y una vez que determinemos qué es lo que en materia de educación superior o educación vía extensión requiere la comunidad, lograríamos en equipo conseguir recursos y conseguir la ejecución de programas para motivar y para desarrollar la comunidad. Desde un principio lo he dicho, es el trabajo en equipo, y en este caso el trabajo en equipo es de todos. Todo suma, nada resta. No busco un gobierno perfecto, busco un gobierno práctico, como dice Aristóteles, y eso es lo que aplicaré en las sedes regionales, haciéndonos todos, uno solo, por el bien de la comunidad. Muchas gracias, doña Rosa. Ahora tiene la palabra don Guillermo Cárquez. Adelante, don Guillermo. Sí, muchísimas gracias por la consulta que nos hacen desde las sedes, y un saludo muy especial a la gente de centros, por supuesto. Estamos viviendo un proceso de transformación muy fuerte en los centros universitarios, donde tenemos una aspiración máxima, que todas las sedes tengan los servicios para poder desempeñarse como tiene que ser. Lógicamente, independientemente si es sede o si es subsede, tenemos que continuar con esa labor. Va a durar varios años. Sin embargo, ya inició, que es lo más importante. Cuando estamos hablando de las condiciones que deben tener, lógicamente estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de material suficiente, herramientas para el trabajo, con una calidad del recurso humano adecuado para poder atender a la población que llegue a esa sede, por supuesto. Y una vez que se haya satisfecho de esas necesidades, poder nosotros continuar con el proceso de vinculación de todas las sedes y subsedes con la comunidad. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que saber que la presencia de los centros universitarios viene a representar la presencia de la UNED, lógicamente. Y así nosotros podríamos estar pensando que independientemente de la sede o la subsede, tiene que tener una aspiración máxima. No puede quedarse en pensar en tener solo servicios secundarios, no todo lo contrario. Los servicios deben llegar a todas las comunidades. Yo soy del criterio que deberíamos tener, ojalá, un centro, una sede o una subsede en cada cantón de este país, pero no se puede. Sin embargo, las que tengamos, la promesa y la condición es que tengan las condiciones necesarias para poder desarrollarse. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Tenemos la respuesta de doña Marlene Víquez en el marco de la consulta. ¿Cuáles serían las directrices que implementaría como rectora para el mejoramiento de las subsedes en las zonas rurales? Adelante, doña Marlene. Gracias. Muchas gracias a Jennifer por la pregunta y también un cordial saludo a los compañeros y compañeras que nos escuchan desde los centros universitarios. La universidad, cuando uno camina y va haciendo las giras con el tribunal electoral, constata las grandes iniquidades que tienen infraestructura en los centros universitarios. Los mejores ejemplos que hemos observado precisamente es que inclusive para poder conectarse Onda a UNED les se le ha dificultado. Tiene que llevar Sebastián, creo que ya es un cable como de cerca de 70 metros para poder buscar acceso y conexión a veces en ciertas partes porque el centro no tiene la conectividad adecuada. Eso como una de las grandes diferencias y iniquidades que se dan. ¿Cuál sería el compromiso de esta servidora? Bueno, lo importante es que todos los estudiantes, mujeres y varones, merecen las mismas condiciones y en eso significaría que se haga realmente un estudio para que se establezcan prioridades. Y si es necesario solicitar un préstamo con la Banca Nacional para poder desarrollar la infraestructura básica que deben tener los centros universitarios, eso es lo que debemos hacer. Aquí se dice que se viene trabajando y que se viene haciendo y que no, lo que yo observo es que la UNED está recibiendo donaciones y terrenos en muchas localidades y cuidado, podrían llamarnos las difundistas, pero no tiene la respuesta adecuada para poder darle una respuesta a estas subsedes y sedes. En mi caso, considero que si hay una expectativa, tenemos que ser muy efectivos para dar una respuesta a la comunidad, porque la comunidad espera una respuesta pronta, en ese sentido. Este es un trabajo del programa de producción de material audiovisual de la UNED en colaboración con el Tribunal Electoral. Estamos desde el Paraninfo, de la Universidad Estatal a distancia y en el marco de esto, estamos tratando de debatir desde la Universidad Estatal con los candidatos a la rectoría. Pasamos al siguiente bloque, temas financieros y de talento humano. La consulta, o más bien la pregunta, se la formula don Luis Guillermo a doña Marlen. Adelante, don Guillermo. Doña Marlen, ¿cuáles son los cambios más urgentes que usted impulsaría en el área financiera, tanto estructurales como de eficiencia, eficacia, gestión y de generación de fondos? Bueno, primero que nada, hay que decir, empezaría por buscar un vicerector o una vicerectora que tenga la idoneidad para poder hacer el análisis de la situación que usted tiene y que ha dejado para la universidad. Se dice por ahí que se han saneado las finanzas de la UNED, pero creo que el asunto no es así, porque eso es una palabra bastante profunda y que conlleva muchísimas variables. Lo que habría que hacer de primero es analizar a profundidad cuál es la situación, de qué manera la universidad está comprometida o usted la ha dejado comprometida para poder encontrar opciones. Es importante en esto tener presente que una visión es la parte contable y otra es la visión financiera. Y en esto, como muy bien usted lo sabe, don Guillermo, para poder hacer proyecciones adecuadas, se deben analizar distintos escenarios, pero siempre garantizando cuáles son los escenarios reales que tiene la UNED en sus ingresos institucionales, que puede ser mediante el FESI institucional, mediante la ley 8457, mediante la generación de recursos propios e inclusive mediante la captación de nuevos recursos que pueden adquirirse con convenios o mediante proyectos establecidos con otras organizaciones nacionales o internacionales. Entonces, el asunto, don Guillermo, no es tan simple. Hay que analizar diferentes variables, pero en particular, cuáles son las condiciones reales en que tendría la universidad y a partir de ahí, echar mano a una estrategia institucional que permita no solo la captación de los recursos, de nueva captación de recursos frescos, pero que sobre todo garantiza la sostenibilidad de la universidad y preservarla a futuro. Esa es nuestra gran responsabilidad, preservarla, no comprometerla tanto y poniendo en riesgo la sostenibilidad que esta universidad pueda tener en cuanto a sus finanzas. No ha terminado, los dos minutos. Adelanto. ¿Puede seguir, don Mario? Don Guillermo le pregunta a doña Rosa. Adelante, don Guillermo. Doña Rosa, de acuerdo a su experiencia y la evolución que ha tenido la Oficina de Recursos Humanos en los últimos años, ¿cuáles son los cambios más urgentes que va a hacer usted en reclutamiento, ascenso, compensación y formación de recursos humanos? Bueno, en primera instancia, le agradezco de que usted pretenda de que yo me mantenga en la Oficina de Recursos Humanos. Eso lo definirá la sala constitucional o los tribunales de este país. Y estaré ahí, sí, hasta noviembre de este año. Obviamente, en materia de talento humano, el principal cambio que se tiene que dar es el respeto de las autoridades a la normativa y el respeto de las autoridades a las competencias de una instancia que está conformada profesionalmente por un equipo muy competente. En materia de reclutamiento, está pendiente, como lo dice la norma, el registro de elegibles que le permita a todos los funcionarios optar por tener una estabilidad laboral. En materia de crecimiento en la universidad, ya existen normas y lo que hay que hacer es aplicarlas. El ascenso en propiedad es una normativa que se ha tenido, que se tiene ahorita en consulta en el reglamento de concursos y que el consejo universitario, como suele suceder, tiene en línea de espera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para mí, fundamental, una muy buena relación de los compañeros del consejo universitario con toda la dependencia de recursos humanos, respetando el liderazgo de quien, teniendo las competencias y el título pertinente, dirija esta dependencia. Creo que la falta de atención o la falta de respeto a las competencias y al criterio experto de recursos humanos ha sido la que ha generado en muchos de los aspectos el problema de la gestión del talento humano en esta universidad. Muchas gracias, doña Rosa. Doña Marlene le pregunta a doña Rosa. Adelante, doña Marlene. Doña Rosa, ¿cómo concibe una oficina de recursos humanos en una universidad a distancia que tiene 34 sedes y requiere de una gestión del talento humano efectiva y oportuna? Esta pregunta se la hago porque hay un gran malestar dentro de la universidad con lo que ha sido la gestión de la Oficina de Recursos Humanos por parte suya. Bueno, he de indicarle que cuando se generan cambios, obviamente puede haber malestar. He de indicarle que cuando las autoridades de lo que pretenden que una oficina como Recursos Humanos, que debe ser una oficina 100% asesora y la cual debe de posesionarse en sus competencias de acuerdo a lo que dice la norma, cuando una entidad como esta pretende posesionarse en sus funciones y las autoridades superiores no están de acuerdo con ello, esa es la mayor razón por la cual se dé el choque a nivel institucional de lo que la Oficina de Recursos Humanos pueda considerar la gente que debió haber dado y no dado. Sin embargo, yo les puedo decir a ustedes, la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Estatal a distancia es una oficina de primer nivel, es una oficina que a la fecha nunca ha retrasado el pago de las planillas, es una oficina que tiene las órdenes, perdón, las constancias de artículo 15, las acciones de personal al día, es una instancia que va a los centros regionales y está promulgando a través del reclutamiento y selección lo que es el reclutamiento regional. Lo que sucede es que si no se le da un espacio a los profesionales competentes en cada una de las áreas para que se desarrollen y apliquen las propuestas que ellos generan, es muy difícil cuando las autoridades se toman para sí los lineamientos, las competencias que no le corresponden. Y son las decisiones que se toman las de las autoridades, no de la unidad competente. Por eso los problemas que eventualmente se puedan haber generado. Doña Marlene Víquez le pregunta a don Luis. Adelante, doña Marlene. Don Luis, usted como rector ha afirmado que en su periodo solamente se ha creado una plaza para asesor legal de la rectoría, cuando en realidad del 2013, del 2011, perdón, al 2013, mediante la partida de servicios especiales, se han creado alrededor de 195,75 plazas de tiempo completo, comprometiendo aún más los recursos del FESA. No importa la creación de estas plazas, en tanto se pueda garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo. ¿Cómo garantiza usted esta sostenibilidad? Muchísimas gracias, doña Marlene, por la pregunta. En primer lugar, la plaza que ha gestionado la rectoría, no necesariamente la del director jurídico, oficina jurídica, sino fue la del director de Relaciones Internacionales. Nada más. Las otras plazas que tanto han criticado, se refieren a compañeros y compañeras que vienen trabajando para la institución desde hace muchísimos años. Algunos de ellos hace un año o dos años, y hay algunos que tienen hasta 10 años que estaban por servicios especiales. Lo que me parece a mí una ingratitud. Usted en una ocasión me dijo, doña Marlene, corte esas plazas de una vez. Hágalo con tiempo. Lógicamente ahora lo va a negar. Pero casualmente, en ese sentido, es cuando esta administración ha procurado dos cosas fundamentalmente. Primero, que el funcionario o la funcionaria de la UNED se sientan cómodos trabajando en la institución. Segundo, que todas esas personas que tenían tantos años de no poder aspirar a un código presupuestario para poder llegar a tener una propiedad en el futuro, la pudieran tener. Todo eso se ha hecho sin comprometer la institución. La UNED, contrario a lo que usted dijo en la intervención anterior, que está muy equivocada, en los últimos cuatro años, hemos logrado sobrepasar un déficit de 4.500 millones a tener números no azules, pero sí números equilibrados en el 2013. ¿Qué significa eso? Porque estamos hablando aquí y estamos cuestionando la gestión. Y la gestión se hace haciendo. La gestión no se hace sentado en una silla escribiendo. Y casualmente, nosotros lo que hemos podido demostrar es ver cómo a través de estos años el equilibrio financiero llegó. Y yo quisiera tener en este momento poder realizar de aquí en adelante una planificación institucional como se requiere con los recursos que hay. Gracias. Doña Rosa Vinda le pregunta a don Guillermo. Adelante, doña Rosa. ¿Puede usted indicarle tres acciones concretas con las que usted pretenda romper la anulación del respeto de las competencias y criterio experto en la gestión del talento humano, ya que históricamente las decisiones estrategias en materia de talento las ha tomado a nivel político el Consejo Universitario y a nivel administrativo el CONRE, lo que ha debilitado la gestión del desarrollo de los talentos, al no dejar que sea la Oficina de Recursos Humanos quien disputa su función? Doña Marlene, doña Rosa, que las confundo, perdón. Aquí hay algo muy importante. Yo no sé si usted se refiere a la norma existente o a las interpretaciones de la norma que ha hecho usted a través de esos años. Porque resulta que la contratan como jefe de recursos humanos, pero ha venido desarrollando una aplicación de la norma que en todos los casos, y en la gran mayoría de los casos, el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, ha rechazado las intervenciones equivocadas que usted hace. Lógicamente, yo no sabía que usted tenía formación de abogada. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir es que depende mucho lo que usted está interpretando a lo que debería hacer, a lo que está escrito, y casualmente a las aplicaciones que han hecho las autoridades judiciales correspondientes. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de acatar cualquier norma que exista. Lógicamente, ese acatamiento no depende de la interpretación que haga una persona, sino son normas que están escritas, que hay entes que nos regulan, como la Contraloría General de la República y otros, y mucho más, que son los que nos permiten a nosotros tomar de referencia. En ese sentido, las acciones concretas son todas aquellas que vayan orientadas al respeto de la norma tal y como está. A tal y como está, doña Rosa, no a tal y como usted la interpreta. Porque un ejemplo, la interpretación que está haciendo usted del Estatuto Orgánico, cuando la universidad la nombra por seis años y usted pretende quedarse vitalicia, yo creo que eso es una aplicación no adecuada y entonces a eso es a lo que yo me refiero. No necesariamente lo que… Doña Rosa le pregunta a doña Marlene. Adelante, doña Rosa. Doña Marlene, en uso de las palabras de don Luis, de respeto a la norma, en noviembre del 2009, el Consejo Universitario, con un vicio de nulidad, pues nunca sustanó el dictamen de recursos humanos o la consulta a la comunidad, aprobó, para resolver la inequidad que presumió el señor rector, un aumento del 100% del caugo de autoridad. ¿Me puede explicar por qué usted aprueba técnicamente ese acuerdo ilegal? Bueno, primero que nada debo decir algo que es importante. Las plazas que se aprobaron en el 2011 al 2013 no ha sido gracias a la administración de don Luis Guillermo, ha sido gracias a que la Contraloría General de la República intervino y le tuvo que decir, señor, críe las plazas. Y si leen el acta en el cual se aprobó el plan presupuesto para el 2014, esta servidora interviene y dice, mejor indiquemos que después de un año, entonces hay que crear el código. Y él dice, no, 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 doña Male, no pongamos eso. Los remito a esa acta. Con respecto a la pregunta que usted me hace, doña Rosa, efectivamente esta servidora participó en la mejora del salario del señor rector. Lo hice y era una propuesta de don Ramiro Porras en ese entonces. Pero mi participación fue muy clara. Dije que ese aumento no podría ser solamente para el señor rector, sino que además era necesario que se definiera una política para la mejora de los salarios de todas y todos los funcionarios de la universidad. Y ese acuerdo tiene tres puntos. Y el punto número tres, precisamente, se refiere a ese compromiso que tenía que adquirir la administración. Se le daba 90 días a la administración para que elevara ante el Consejo Universitario una propuesta de mejora salarial para todas y todos los funcionarios. La sorpresa me la llevé, que cuando regresé como miembro externo, me doy cuenta que nada se ha hecho al respecto. O sea, efectivamente, tengo un compromiso moral con eso que hice. Y si llego a la rectoría, tenga plena seguridad, doña Rosa, y en particular, no me preocupa tanto usted, sino todos los funcionarios y funcionarios de esta universidad que merecen una mejora salarial. Y eso es un compromiso que tengo con la comunidad, porque si contribuye a la mejora del señor rector, al salario de la mejora del señor rector, tengo que contribuir a la mejora salarial de todas y todos los funcionarios de esta universidad. Estamos desde el Paraninfo, de la Universidad Estatal a Distancia, y esto es una producción del Departamento de UNED. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos desde la Universidad Estatal a Distancia en el debate de los candidatos a rectoría. Esta es una producción del Departamento de Producción Audiovisual de la UNED. Y esto es posible gracias al Tribunal Electoral de esta misma Casa de Estudios. Les saludamos desde el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13. Vamos a cerrar uno de los bloques donde cruzamos las consultas del público. Y en este caso, nos hace la consulta don Eduard Araya, de la Dirección de Internacionalización y Cooperación. Su consulta. ¿De qué manera estimularán a nuestros académicos para que participen más activamente en las convocatorias de proyectos con organismos nacionales e internacionales? Nada más voy a hacer una aclaración muy rápida. Cada una de estas consultas las han enviado y el Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia se ha preocupado porque todas esas consultas vengan a una tómbola principal. Yo soy un modelador externo y he hecho una escogencia de las preguntas en esta tómbola que tenemos. Así que estas han sido las consultas que han venido de parte de una convocatoria que hace el Tribunal. Don Luis, adelante con su respuesta. Bueno, muchísimas gracias. A mí sí me han preocupado, escuchando algunas propuestas, porque también debo decir que pareciera que en materia de internacionalización la institución no ha hecho nada en los últimos años. No, y todo lo contrario. En materia de internacionalización se ha extendido de una manera muy adecuada para una universidad como la nuestra. Ahora, ¿cómo vendríamos a hacer ese tipo de vinculación y cómo vendríamos a hacer esa motivación para que las personas puedan participar en diferentes proyectos? Lógicamente es parte de la evolución que está teniendo la institución. Donde el académico tiene que tener una mayor participación en todo su quehacer. Tenemos una barrera fundamental y es que tenemos que restringirnos normalmente a las que las personas cumplan un horario estricto… Perdón, ¿de qué es la luz? Tenemos un minuto para la respuesta, don Luis. Ah, perdón. Ok. Ahora, la consulta sería para doña Marlene. Adelante, doña Marlene. Bueno, aquí es fundamental que la universidad le ofrezca el acompañamiento y la formación, capacitación a todo el personal académico de la universidad que lo requiera para que puedan formular proyectos y que puedan concursar en el contexto internacional. Afuera hay suficientes recursos para poder financiar proyectos. El asunto está en que se requiere acompañamiento y formación. O sea, cómo se formula un proyecto para el Banco Mundial, para otras instancias gubernamentales o no gubernamentales, externas, pero se requiere formación. Muchos compañeros y compañeras no han recibido esa formación y mi compromiso es, primero, brindar el acompañamiento para que pueda crearse ese portafolio de proyectos que permitan realmente que los compañeros y académicos, compañeras académicas también, puedan vincularse con este tipo de acciones y además puedan llevar a cabo proyectos de extensión, investigación, inclusive docencia de manera conjunta con otras organizaciones. Muchas gracias, doña Marlene. Adelante, doña Rosa. Bueno, en materia de internacionalización, creo que el punto más débil, que es un punto débil en toda la universidad, es la comunicación. Entonces, hasta tanto no se comunique, se planifique y se genere un programa y una metodología por medio de la cual podamos definir prioridades de manera que con un trato equitativo y transparente podamos desarrollar este tipo de proyectos, hasta ese momento no vamos a avanzar. Creo que actualmente la dirección de internacionalización ha crecido y está muy bien guiada, pero requiere de apoyo de profesionales que existen en la UNED, pero que no se ha incorporado a esta área. Necesitamos planificar y dar verdaderamente cuáles son los proyectos. Tenemos que vincularnos, traer proyectos nuevos para hacer crecer esta internacionalización. Muchas gracias, doña Rosa. Vamos a pasar al siguiente eje temático, donde vamos a tener un tema libre y en ese tema libre vamos a tener un debate cruzado entre cada uno de los candidatos. La metodología va a ser muy sencilla. Una persona pregunta, la otra responde, va a haber posibilidad de réplica y finalmente de cierre. Para arrancar, doña Rosa María Vindas va a preguntarle a don Luis Guillermo. Adelante, doña Rosa. Don Luis, ¿por qué usted permitió en la modificación del régimen disciplinario que se eliminara la norma que tipificaba el acoso laboral en la UNED y permite dejar al acosador en corto plazo a merced del acosado? ¿Por qué decide usted dejarse a la investigación previa cuando Recursos Humanos tiene la competencia para asesorar en ese tema? ¿Y por qué usted no ha recuperado los recursos en algunos casos ni ha elevado al Ministerio Público otros procesos? Don Guillermo. Doña Rosa, se equivoca donde el usted. Lógicamente, estamos ante órganos colegiados. Hay un consejo universitario que se encarga de revisar la norma, de establecerla. Ahí hay un debate y se aplica. Lógicamente, existen muchas formas de interpretación y de cómo usted lo podría estar interpretando de esta manera. Pero yo le puedo decir que la universidad y esta persona, en mi calidad de rector, hemos defendido al acosador y al acosado y hemos trabajado para que las personas que están en este momento acosando dejen sus puestos. Y ha sido casualmente la dificultad que hemos tenido. Nuestra propuesta permanente es respeto a las personas, condición laboral adecuada y lógicamente no me puedo hacer responsable por algo que hace un órgano colegiado. Gracias, don Luis. Don Luis, usted como líder, que es actualmente de esta institución, al ser el rector, ¿no sabe que el artículo 28 dice que la buena administración de la universidad depende de usted? Que en el tanto, considerada que el régimen disciplinario no era adecuado, usted debía de haber hecho el recurso de revocatoria correspondiente para llevar a un régimen disciplinario de acuerdo a lo que su liderazgo dijera. Entonces, don Luis, yo sé que usted aquí, hay quienes pueden interpretar y quienes no la norma. En el caso de recursos humanos, tiene dado en mi persona interpretar operativamente la norma. Sin embargo, otras instancias sí tienen derecho a interpretarla, porque usted como líder así lo ha definido. Pero, don Luis, eso no perjudica a recursos humanos, perjudica a todo el personal y resulta de que usted con eso da privilegios a algunas personas a las que no les ha seguido el proceso. Bueno, y me gustaría después que me dijera exactamente cuáles. Sin embargo, le puedo decir una cosa, que una de las debilidades que ha tenido que enfrentar esta administración es el no haber tenido una oficina de recursos humanos adecuada. donde las personas que se sienten acosadas por temor de llegar a la oficina de recursos humanos a plantear su situación, recurren a la rectoría y la tenemos que atender ahí, porque no tienen dónde poder llegar. Le recordamos que este es un trabajo del programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED para el Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia y estamos desde el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, Canal 13. Ahora, en este debate cruzado, la oportunidad es de Luis Guillermo. Adelante, don Luis, pregúntale. Doña Rosa. Doña Rosa. A doña Marlene, por favor, don Luis. A doña Marlene, por favor. Doña Marlene, están iniciando las negociaciones del FES y el gobierno habla de reducir gastos. ¿Cuáles son sus fortalezas para negociar con un gobierno en la Asamblea para enfrentar a la prensa y las tensiones entre rectores? Porque no tengo ninguna referencia de experiencia suya en gestión, que eso es lo que hace un rector. Gracias, don Luis, por la pregunta. La negociación del FES tiene dos instancias. Una es el equipo de apoyo que tiene cada rector en su institución que le sirve de apoyo. En el caso concreto de la UNED, la dirección financiera, la vicerrectoría ejecutiva, la oficina de presupuesto. A nivel externo, las cuatro universidades en Conare se reúnen y cada una, cada instancia lleva su propio equipo técnico. Pero ese equipo técnico también se reúne entre ellos y gestiona que en realidad haya una sintonía porque deben ir de manera conjunta a presentar una propuesta en la comisión de enlace ante el ministro de Hacienda, de Planificación y de Educación. O sea, entonces, hay dos partes. Una es a nivel interno y a nivel externo. Son dos escenarios. Los cuatro rectores, escuchando los distintos escenarios, tanto el interno como el que se hace a nivel de Conare, presenta opciones y es un trabajo de cuatro rectores, no de una sola persona. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que para poder gestionar un FES institucional se requieren no solamente habilidades, competencias, conocer la universidad, etcétera, sino de un buen equipo de apoyo interno en la parte financiera. Dos, por parte de Conare, una buena comunicación entre los cuatro rectores y rectoras para llevar un mensaje único. Y luego, además, un trabajo solidario para que cada una pueda defender a nivel interno dentro de esa bonanza, entre comillas, qué es lo que es viable para cada una de estas cuestiones. Si para eso se requiere tener buena figura para hablar con la prensa o la Asamblea Legislativa, yo no creo eso. Lo que se requiere es formación, conocimiento y liderazgo y teniendo muy claro qué es lo que quiere la bonanza. Adelante, don Luis. No, doña Marlene, lo que se requiere es interés, lo que se requiere es conocimiento, lo que se requiere es conocer el medio, lo que se requiere en ese sentido es poder tener planteamientos concretos. El FED no se resuelve diciendo, está totalmente equivocada. El FED tiene otros procesos que son más complejos y casualmente lo que yo estoy ofreciéndole a esta comunidad son cinco acciones de FED anteriormente y en las que he participado, pero no es momento para improvisar en una negociación. Eso es mucho más complejo y no es tan simple como usted lo está planteando. Por otro lado, me preocupa sobremanera es que no hace referencia a su falta de experiencia en la gestión porque no tengo ninguna a salvo cuando fue usted secretaria general del sindicato creo que fue quien lideró algo que muchos de los compañeros que están aquí inclusive perdieron la pensión gracias a algo que usted firmó en aquel momento. Cierro, doña Marlene, por favor. Debo decir que un órgano colegiado como un consejo universitario es bastante complejo. Son nueve personas cada una con su propio tipo de universidad y para estar ahí y lograr propuestas concretas y que se aprueban se necesita una gran capacidad de negociación una gran capacidad de liderazgo para poder concretar muchas de esas propuestas. Esta servidora si ustedes revisan qué es lo que ha hecho a lo largo de su gestión como miembro del consejo universitario ha tenido una gran capacidad de convencimiento para poder concretar aspectos importantes como por ejemplo se concretó el reglamento del artículo 32 bis fue propuesta por esta servidora. También se concretó el reglamento para profesores de jornada especial de los profesores del CEP. Se concretó una política muy clara sobre qué debe ser el CEP y la internacionalización en esta universidad. Se concretó inclusive aspectos en relación con el sector académico. Doña Marlene ahora Doña Marlene le pregunta a Doña Rosa Adelante Doña Marlene Doña Rosa desde su punto de vista ¿qué habría logrado esta universidad si no tuviera el AMI en estos cuatro años? Bueno ¿qué hubiera logrado la universidad? No puedo definir que haya logrado nada más. En la administración de Don Luis simple y sencillamente la prioridad ha sido el FES y el AMI. El AMI actualmente no ha concretado más que 36 pasantías ordenadas por el señor rector a administradores de centros. de hecho algunas de las becas que se van a dar por el AMI no son producto del AMI pero sí me llama la atención como una persona disculpe Don Luis que se dice líder esté atacando ahora a sus organismos al consejo universitario al cual ha llegado a decir que tiene la culpa de muchas cosas y ahora ha desacreditado no a Rosa Vinda sino a toda la oficina de recursos humanos ¿por qué? porque en materia disciplinaria no fue recursos humanos quien dimitió sino la rectoría quien se abogó el derecho a ver los casos de acoso laboral y que complicó a partir de ese momento la situación a nivel institucional el AMI no viene a resolver nada de los problemas más grandes y el acoso laboral en esta institución es uno de los más grandes el que algunos funcionarios tomen la figura para salirse de las oficinas el que el señor rector haya utilizado esta figura para quitar de puestos a personas que no se les demostró un acoso laboral mientras que aquellas que fingieron acoso laboral se les premió dándoles un puesto superior eso no se vale y eso ¿a qué sucede? ¿a qué responde? a un mal liderazgo a una persona que considera que por haber participado solo en un FES porque no son cinco FES los que tiene los otros los negoció don Rodrigo considera que tenga la experiencia la experiencia el roce no se gana con hablar Doña Rosa desde mi punto de vista del AMI es una buena oportunidad para fortalecer el desarrollo de la infraestructura institucional y el talento humano y en ese sentido debo decirle que quizá la diferencia que tenemos es que para que eso se pueda concretar se debe tener una gestión muy efectiva una gestión que tome decisiones en el plazo que debe tenerse hoy cuando uno observa que ya han pasado más de seis meses y que muchas de las acciones con el AMI no han resultado de la forma en que uno esperaría pues uno se preocuparía se preocupa como por ejemplo lo que ha sucedido con las becas para las personas que quieren estudiar en el exterior debo decir además que si bien es cierto reconozco ese esfuerzo en la UNED es más que el AMI y considero que en ese sentido si bien para el AMI se tuvo que hacer un plan de desarrollo en un plazo institucional en un plazo récord de tres meses lo que no se había hecho durante muchos años lo importante de esto es que lo que lamento es que no hay una coherencia entre lo que se hace con el AMI y lo que se hace con el plan de desarrollo al día de hoy no se ha evaluado no se ha concretado no sabemos en concreto que se ha hecho e inclusive en relación con algunos aspectos del talento humano como son el caso de las pasantías no se han definido objetivos claros y como se van a establecer cuál va a ser el beneficio de esas pasantías para la universidad Doña Rosa finaliza bueno en materia del AMI hay un aspecto que a mí me tiene muy preocupada efectivamente el AMI era un proyecto con nueve iniciativas en un periodo de cinco años a la fecha no se le ha indicado a la universidad qué va a pasar cuando terminado el AMI se tenga que mantener la infraestructura se tenga que concluir las becas y el presupuesto AMI no alcance no tengo la idea de dónde van a salir estos recursos y es una de mis más grandes preocupaciones en materia de talento humano el AMI no está resolviendo la mayor debilidad que tenemos en la institución la mayor debilidad es un liderazgo un liderazgo real una comunicación una comunicación abierta transparente y equitativa y si seguimos así lamentablemente como muchas gracias una transmisión digital bienvenidos y bienvenidas otra vez dejamos la señal en vivo de canal 13 para regresar otra vez al paraninfo Daniel Oduber Quirós de la universidad estatal a distancia para continuar con el bloque de preguntas en este eje temático que llamamos debate cruzado así que en este momento le toca la posibilidad a don Guillermo que le pregunta a doña Rosa adelante don Guillermo gracias doña Rosa ¿cómo enfrentaría usted la intención de reducir el gasto por parte del gobierno y de la asamblea legislativa incluyendo programas sociales que podría estar la educación y que podría afectar el presupuesto de las universidades bueno en primera instancia ha sido una de las cosas que más me ha preocupado a mí en esta universidad que dependamos 100% del FES FES que hemos promulgado que nos toca un 7% cuando tenemos 24 mil estudiantes mientras que la universidad de Costa Rica un 50 y tanto un 12% al TEC etc en mi caso lo primero que haría para enfrentar los problemas de gasto es luchar no porque cambien los porcentajes ya existentes del FES sino por cambiar los porcentajes del incremento que se vaya a dar políticamente he tenido que negociar en muchas comisiones muchos aspectos hacendarios y sé que hay formas inteligentes de demostrar que al menos a la UNED que no es igual que las otras universidades que no tiene el mismo ingreso que las otras universidades no es competente reducirle el gasto en los mismos ámbitos que lo puedan hacer a otras existe la posibilidad de generar proyectos de ley para impulsar ingresos diferentes para la UNED y es en eso en lo que me estoy comprometiendo no podemos seguir diciendo que el FES es la pomada canaria para nuestra universidad hay que tomar a nivel interno una serie de medidas para restricción de gasto una de ellas muy simple cuando se nos pensionen algunos compañeros sabemos que la pensión promedio puede andar en dos millones dos millones de pensión diez personas que se nos pensionen si redistribuimos esas funciones y nos hacemos más eficientes nos permitirán liberar doscientos mil y más colones para otras necesidades todo es ordenarse un poquito y no depender solo del FES muchas gracias doña Rosa don Luis su réplica bueno yo con esa filosofía la UNED se lo haría al mes siguiente pero principalmente yo creo que lo que a lo que yo me estoy refiriendo es que tenemos que tener una actividad proactiva a nivel social o sea la UNED eventualmente va a tener que ir a luchar con autoridades con asamblea legislativa por algo que no nos podría estar afectando en políticas de restricción del gasto y principalmente a lo que me quiero referir es que usted habla de que no los pueden o que el FES se mantiene igual que no lo pueden tocar no el problema es que el FES debe ser creciente el FES tenemos la obligación de ser creciente porque hay un concepto de crecimiento vegetativo que se mantiene de manera que su salida de doña Rosa definitivamente la UNED estaría cerrando y no se trata eso así no se negocia en esos órganos políticos bueno don Luis como me agrada que frente al público haya usted sacado esa beta de persona de persona tan desagradable que es ¿por qué? porque resulta que es una falta de respeto establecer que la posición de uno de sus competidores como no es la posición que usted ostenta va a llevar a la quiebra la UNED yo estoy segura y estoy acostumbrada a trabajar en equipos y sé que me voy a rodear de los mejores equipos que me colaboren para atender estos pequeños y grandes detalles no es humillando a la gente no es dejando de ser líder como se gana una campaña es con ideas don Luis Guillermo y por eso te estoy pidiendo que si tuvieras alguna buena idea siempre dije que la tomaré pero con esa actitud es muy difícil que sigamos adelante hay que respetar primero que todo muchas gracias seguimos en este bloque cruzado pregunta a don Luis Guillermo adelante doña Marlene don Luis Guillermo con el AMI que es parte de la negociación del FES 2011-2015 en el caso de la UNED se van a invertir en equipos tecnológicos muy especializados más de 20 millones de dólares más o menos 10 mil millones de colones mucho de ese equipo al terminar el proyecto en el año 2017 estará obsoleto o a punto de serlo para mantener y renovar esta inversión en la universidad debería dedicar al menos cerca de 2 mil millones al año ¿cómo piensa atender esa nueva necesidad de recursos que genera el AMI si los recursos del fondo del sistema no han venido creciendo al ritmo que crece el FES y se espera que este FES alcanzará su máximo 1,5 en el 2017 Doña Marlene aquí lo que hay es una visión limitada de lo que es el AMI los resultados del AMI se van a estar viendo no ahora sino con los años eso no es un proceso de seis meses ni de un año sino que dura cinco lógicamente la institución va a entrar en un proceso de reacomodo de sus estructuras de costos donde ya hay ejemplos particulares que los costos de la institución ya no son los mismos entonces si nosotros queremos reformar esa institución si queremos renovarla y si queremos principalmente tener una universidad de primera línea nosotros tenemos que optar alternativas pareciera entonces a veces que el AMI tendríamos que haber renunciado a esa o a esa alternativa y dejar los principales objetivos que estamos teniendo nosotros para su cumplimiento como una segunda opción ¿cuáles son? darle equidad a nuestros estudiantes que eso es lo más importante poder fortalecer toda la línea de investigación institucional poder satisfacer muchas de las necesidades que se están dando en materia de infraestructura no es solo equipo mentira eso es totalmente falso pero lo más importante y está asociado al talento humano nosotros vamos a tener la posibilidad de que el personal académico principalmente en muchos años vamos a tener aquí en cuestión de 4 o 5 años más de 40 doctores nuevos que eso vendría a enriquecer toda la academia y además de eso se equivocan cuando hablan de que estamos hablando de 30 pasantías no son 250 pasantías financiadas todas con el AMI y lógicamente al modificarse las estructuras de costos al tener una institución más ágil y una institución que venga principalmente a satisfacer las necesidades yo le puedo garantizar que el AMI está más que financiado para los próximos años eso es muchas gracias don Luis ahora vamos a pasar a la siguiente consulta su réplica perdón doña Marlene adelante don Guillermo usted tiene una facilidad para no responder lo que se le pregunta que a veces me sorprende definitivamente si le hago la pregunta con respecto a la sostenibilidad de cómo va a financiar la renovación y el mantenimiento del equipo que hace un momento le hice una pregunta a doña Rosa y dejé en evidencia ante toda la comunidad que el AMI tiene grandes fortalezas o sea yo no le estoy criticando al AMI le estoy consultando que cómo le va a dar sostenibilidad a la renovación y al mantenimiento de ese equipo así que debo decir que lo hago porque usted muy bien lo sabe usted financia la contrapartida del AMI con parte del fondo del sistema las líneas estratégicas del fondo del sistema y además ese fondo del sistema las líneas estratégicas ha venido bajando por eso le hice la consulta con muy buena intención pero para evidenciar que definitivamente usted elude las respuestas finalizo don Luis por favor doña Marlene finaliza finaliza adelante doña Marlene el fondo del sistema permite perfectamente el financiamiento de esos equipos y de muchos otros a través del tiempo eso está más que calculado y le voy a poner un ejemplo de economías que se pueden llegar a obtener solo el hecho de no haber hecho cronogramas de estudios en papel y unidades y guías esta institución nos hemos economizado más de 100 millones en los últimos tiempos imaginemos lo que podemos hacer en un futuro teniendo una institución que va a aprovechar las tecnologías para poder llevar la docencia donde la tiene que llevar eso sí siguiendo los métodos tradicionales en respeto a las necesidades de nuestros estudiantes pero también la alternativa de la modernidad que a veces ese pareciera que es el concepto que no queda muy claro nosotros necesitamos al AMI para renovar ahora pasamos a la consulta de parte de doña Rosa Vindas a doña Marlene Víquez adelante doña Rosa doña Marlene ¿por qué si en la norma gracias a una prevención de la oficina de recursos humanos que según el señor rector no hace nada ni sabe nada mantiene en el estatuto la junta de relaciones laborales el consejo universitario no se ha preocupado por designar sus integrantes para dejar funcionando esta entidad que es tan importante para la situación tan difícil que vive la UNED en materia de acoso doña Rosa recientemente el consejo universitario revisó por medio de un dictamen de la comisión de políticas de desarrollo organizacional y administrativo una propuesta sobre la junta de relaciones laborales y constatamos que en realidad hoy la junta de relaciones laborales puede estar funcionando como indica la norma como muy bien lo indica la pregunta que yo más bien le hice al consejo universitario es por qué no está funcionando por qué es que no se está permitiendo que funcione el consejo no administra no conforma no le indica a las personas cómo tiene que funcionar la junta de relaciones laborales hay un reglamento muy claro y en ese sentido más bien me extraña que la administración de alguna manera se las ha agenciado para que no funcione o el sindicato no se ha interesado o las organizaciones gremiales no se han interesado pero el reglamento tal y como está hoy día permite que la junta de relaciones laborales funcione la pregunta es si los dictámenes de la junta de relaciones laborales son vinculantes o no son vinculantes y es ahí donde ha estado la mayor discusión pero la junta de relaciones laborales puede estar trabajando y atendiendo las solicitudes según lo establece la norma muchas gracias doña Marlene doña Rosa su réplica bueno me agrada sobremanera el saber que efectivamente ha sido la administración que actualmente lidera don Luis Guillermo Carpio la que no se ha preocupado porque los aspectos que más le duelen a la institución que es la situación del acoso se resuelva aquí ha quedado evidente de que cuando nuestro líder se ve acosado o se ve limitado tiende a agredir y esa agresión es lo que transmite en su administración quienes están a su lado quienes siguen sus lineamientos y quienes están de acuerdo con lo que él manda todo está bien pero si no si usted no está de acuerdo es evidente que don Luis Guillermo Carpio se vuelve un agresor es por eso en este mismo debate lo dejo evidente cuando me ha descalificado como profesional y ser humano y eso en materia laboral se llama una agresión verbal compañeros probablemente muchos de ustedes que estén acorde y se sientan muy bien con la administración de Luis no busquen el cambio pero todos aquellos que consideren de que efectivamente la UNED desde que llegó el momento el momento llegó el momento pasó y nada pasó bueno si pasó la UNED se rezagó piénselo la Junta de Relaciones Laborales es una conquista que impulsó don José Antonio Blanco años atrás como miembro externo del Consejo Universitario antes se tenía una comisión de personal y fue él el que promovió ese cambio el Consejo Universitario trabajó para que la universidad contara con esa Junta de Relaciones Laborales que fuera una instancia de diálogo de conciliación pero además que atendiera muchas de las quejas que tuvieran los funcionarios y funcionarias de la UNED dichosamente a mí me correspondió ser parte de eso y considero que la Junta de Relaciones Laborales es una de las instancias que debe mantenerse en el Consejo perdón en el contexto institucional es más ese casi es el parecer que tiene la mayoría de los miembros del Consejo Universitario lamentablemente por razones que desconozco es que ha existido una indiferencia para que eso se haga yo espero que conmigo esto cambie le toca hacerle la consulta doña Marlene le pregunta a don Guillermo adelante doña Marlene don Guillermo la moción 7 del tercer congreso establece entre otros promover en las unidades académicas la investigación de diferentes tipos y alcances abarcando la básica y la aplicada la disciplinaria y la educativa la de contexto de impacto y la institucional como parte de un proyecto académico universitario en desarrollo usted en el año 2010 le sorprendió solicitar al consejo universitario que le trasladaran esa moción para que pudiera considerarla en su proyecto universitario el que estaba desarrollando que ha hecho al respecto doña Marlene la investigación ha seguido creciendo sin necesidad de tener esa moción nosotros tenemos más de 100 estudiantes vinculados a proyectos de investigación insisto pareciera que tenemos que seguir un libreto para la vida y para el trabajo hay cualquier cantidad de la mitad de los proyectos que están ya vinculados con las escuelas de esos 100 tenemos cualquier cantidad ya de tutores y de tutoras encargadas de cátedra que se están interesando por la dinámica pero más que todo eso es el reto principalmente de encontrar las fórmulas de poder irlas integrando la vicerrectoría de investigación es fresca es joven recordemos las formas de como se aprobaron en un sistema adecuado y sobre todo tenemos el derecho y sobre todo la oportunidad de ir buscando posibilidades diferentes a las que están ahí lógicamente las mociones de congreso son para respetarse son para aplicarse pero existen oportunidades del momento yo creo que nosotros hemos evolucionado muchísimo la evolución está casualmente consolidándose y la investigación es una consolidación que se está dando en este momento en ese sentido yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es seguir llevando los métodos colaborativos a los docentes a los académicos darles oportunidades a los investigadores para poder desarrollar así todo lo adecuado en ese sentido Doña Marlene le pregunto a Doña Rosa Doña Rosa ¿cómo visualizaría la planificación en la universidad estatal a distancia de manera que sea participativa pertinente y efectiva? Bueno la planificación en la UNED la visualizaría como en cualquier otra institución se debería dar ¿cómo es un proceso de planificación? se determina en conjunto en cada dependencia las necesidades que la misma tiene una vez que determina las necesidades y se establecen los proyectos se vincula con un presupuesto el cual establece indicadores y una vez que se establecen esos indicadores que son los que van a permitir medir la evolución del programa entonces se establece hace una evaluación y un control en la UNED esta planificación y el proceso técnico de planificación ha estado 100% ausente y eso me parece a mí que es lo que ha generado que los presupuestos no se amarren a proyectos que las unidades no tengan proyectos presupuestos asignados ni los centros universitarios ni las dependencias específicas y eso es lo que no ha permitido que se mida el rendimiento de la evaluación de cada dependencia bien lo dicen los teóricos lo que no se puede medir no se puede evaluar y es uno de los grandes defectos que tenemos en la administración pero creo que esto es muy pertinente y muy acorde con el tipo de liderazgo que tenemos porque si el líder no planifica y no conoce el proceso es muy difícil que sus seguidores y que la administración en general pueda conocer y ejecutar un modelo de programación y presupuesto pertinente Doña Rosa le pregunta a Doña Marlene Doña Rosa le pregunta a Doña Marlene Doña Marlene ¿qué ha pasado? ¿por qué no ha avanzado en la propuesta de transformación en materia de planificación de la UNED? El Consejo Universitario es el responsable de determinar las políticas universitarias y aprobar las modificaciones de la organización de funciones y hay una propuesta de planificación y transformación y desarrollo que está pendiente además en el caso de la investigación ¿se cumple la teología de la creación de esta de esta bueno primero que nada debo decir algo aquí se habla de que no se regimos por folletos miren no son folletos son mociones del segundo congreso si en esta universidad la rectoría no respeta las mociones aprobadas en el congreso que es el espacio más importante que existe en la universidad para reflexionar sobre el quehacer institucional entonces dígame que debemos hacer porque son mociones bueno se hizo un cuarto congreso que al día de hoy no sabemos que ha pasado pero yo me estoy refiriendo al tercer congreso y eso debo aclararlo no es un simple folleto son mandatos que tiene la obligación la universidad de poder cumplir en particular la rectoría con respecto a la pregunta doña Rosa déjeme decirle que efectivamente a mí me correspondió liderar después de que don Joaquín Jiménez dejó la coordinación para el proceso de transformación de la vicerrectoría de planificación y en ese proceso yo hice entrega del documento como coordinadora de esa comisión especial en el 27 de febrero del 2013 o sea hace más de un año se hizo una sesión extraordinaria específica para analizar este documento y lamentablemente a partir de eso pasó al congelador ¿por qué? porque no existe interés de la rectoría para que este proyecto se llegue a concretar un proyecto que es importante y además que fue formulado desde la gestión de don Carlos Morgan y que fue luego retomado por don Edgar Castro pero bueno como no se quiere compartir algunas propuestas que vienen en ese proceso entonces lo que se hace es como presidente o líder de un órgano colegiado que tiene toda la potestad para definir una agenda pues congelarlo hasta que supongo pase la campaña electoral doña Rosa le pregunto a don Guillermo adelante doña Rosa la camaradería aló aló vamos a ver cambiemos de micrófono a ver si más cortico da menos duro dice así don Luis Guillermo en materia de planificación ¿podría usted explicar explicarnos al público el modelo 2009-2014 de vinculación de proyectos de cada dependencia con respecto al presupuesto así como el sistema de control para evaluar estos proyectos ¿qué se hace el dinero de 1.5 meses de salario de los tutores que se presupuesta e ingresan a la institución pero que no se pagan por el corte de sus nombramientos? y me dicen que no hay fusión de candidatas aquí nosotros venimos desarrollando un proceso de planificación institucional muy fuerte muy importante donde la institución puede en este momento poder estar tranquila porque nunca se había presupuesto planificado tanto como ahora teníamos 23 años de no tener un plan de desarrollo ya lo tenemos después de ahí hemos venido haciendo los diferentes planes el plan académico el plan de centros va al plan de tecnología y así vamos a ir seguir planteando las diferentes alternativas eso lo único que puede redundar es en una institución ordenada una institución planificada que nosotros esperamos en un muy corto plazo poder realizarla lógicamente el proyecto que presenté al consejo universitario de reforma de la vicerrectoría de planificación en efecto decidí retirarlo porque cometí el error de que pasara una comisión que no tiene nada que ver con el tema y desde ahí lo que nosotros tenemos que elaborar ahora es rectificar la propuesta para que satisfaga las necesidades de planificación en algún momento empezaron a ser una gran estructura y se estaba perdiendo el propósito inicial lógicamente hay que retomarlo pero eso se va a negociar se va a socializar con las personas que están en la vicerrectoría de planificación y son las que tenemos que elaborarlo también en conjunto inclusive con la dirección de tecnología poder desarrollar un modelo más adecuado a lo que estamos planeando pero si hay algo que ha hecho esta institución en estos cuatro años es planificarse ordenarse y casualmente ahí es donde están los resultados financieros principalmente y con perspectiva Don Guillermo le pregunta a Doña Rosa Doña Rosa ¿cuáles son los cambios más importantes que usted va a impulsar en los planes existentes como el plan de desarrollo o el plan académico y por qué? Aló Bueno Don Luis tengo que decirle que en mi pregunta anterior ni hay componendas ni hay nada por el estilo una vez más no respondió y se salió por la tangente sin embargo también quiero decirle Don Luis de que en materia de un plan de desarrollo esto no es algo que sea solo de la rectoría un plan de desarrollo estratégico debe ver los puntos fundamentales del principio de la ley de creación de la UNED y sí el plan de desarrollo que en mi rectoría sí se generaría porque hemos visto en toda la exposición suya que usted ha tenido muy buenos planes y muy buenos planes y se está dando y se va a dar y se va a retomar y resulta que en la fecha actual no se concretó nada en cinco años solo el proyecto AMI que está en camino en mi rectoría sí van a haber planes específicos de desarrollo aunados al artículo 1 de la ley de creación de la UNED que se trasladó al estatuto orgánico y cumpliendo el artículo 2 del estatuto orgánico de manera de que se den un desarrollo de la educación a distancia en los términos que nos exige la ley un plan de desarrollo donde revisaremos bien esa misión esa visión y que nos permita hacer cambios fundamentales por ejemplo la reelección modificar el estatuto orgánico por ejemplo el quitar al señor rector del consejo universitario para que se dedique a administrar y concrete en un plan de cinco años lo que haya prometido aspectos fundamentales que son de transparencia y equidad que a la fecha no se ven en algunos otros en el plan de desarrollo que en su administración indica que se ha generado Don Guillermo le pregunto a Doña Marlene Doña Marlene ¿Cuáles son los cambios más relevantes más importantes que usted haría en su gestión de planificación que hacen las dependencias en este momento y la vicerrectoría de planificación? Bueno yo pienso que los cambios más importantes que llevaría a cabo es que ese proceso sea ampliamente participativo y que se tenga como eje principal el planeamiento académico cuando hablo planeamiento académico me estoy refiriendo a todas las actividades sustantivas y todo ello en función de los servicios que ofrece la universidad a los estudiantes y y el compromiso de responsabilidad social que tiene la UNED con la comunidad nacional me parece que el CPPI hace un gran esfuerzo con presentar una propuesta de objetivos y metas pero lo que he observado durante mucho tiempo es que por otro lado la dirección financiera hace otro esfuerzo por ver de qué manera se hace una distribución de los dineros o los recursos que tiene la universidad por dependencia el gran cambio don Luis es que coincida la distribución de los recursos con los objetivos y metas porque aunque a usted le moleste debo decir que no esto siempre se concreta y eso inclusive la Contraloría General de la República el año pasado nos hizo un llamado de atención para que fuéramos más concretos con los objetivos y metas en relación con la distribución de los objetivos institucionales así que el fin principal no se trata de hacer un plan presupuesto grueso con mil objetivos o mil metas no todo lo contrario se trata de hacer y planificar en función de los grandes temas importantes que tiene la universidad pero donde coincidan los objetivos y las metas con la distribución de los recursos que es un asunto para poder hacer rendición de cuentas porque podría suceder que algunas metas se cumplan y sobran recursos o se gastan los recursos y las metas y los objetivos no se concretan para fortalecer la institucionalidad de la universidad estatal a distancia el tribunal electoral de la universidad de esta misma casa de estudios me indica que cada una de las consultas realizadas de parte de las diferentes sedes van a ser entregadas a cada uno de los candidatos para que ellos mediante sus medios sociales y todas las vías que tengan puedan responder cada una de las preguntas me parece que eso va a fortalecer muchísimo la institucionalidad y también la discusión abierta en el marco de lo que significaba poder participar activamente en estas consultas con esto dejaríamos por cerrado este debate de candidatos a la rectoría y un agradecimiento muy especial por supuesto a doña Marlene Víquez a doña Rosa Vindas y a don Luis Guillermo Carpio y en el marco de esto hay que agradecer muchísimo que esto ha sido posible gracias al programa de producción de material audiovisual de esta casa de estudios que lo puedo decir con toda confianza y seguridad uno de los departamentos más potentes que tiene todo el país en producción audiovisual lo digo como un actor externo y con todo el respeto del trabajo que se realiza en esta universidad muchas gracias por la invitación y a ustedes las gracias aplausos aplausos Gracias.